Bueno chicos, llega un momento en la vida en que, bueno, hay que cambiar algunas cositas, por supuestísimo Y yo dije que en el setup del vídeo de mi canal había que cambiar un par de cosas Y hoy chicos, ha llegado el momento de cambiar una cosita, chavales Y estoy hablando de una silla que me he comprado, como ya dije también en el vídeo de setup De que me iba a comprar una silla mejor que la que tengo de oficina, ¿vale? Como estáis viendo, estoy sentado sobre ella, no es la nueva, chavales, esta es la antigua Pero aquí, ¿vale? Tenemos, por aquí, tenemos la silla nueva que me he comprado, chavales Voy a abrirla, voy a hacer un vídeo hablando sobre ella, que me ha parecido Y bueno, ya de paso os contaré también, básicamente, bueno, pues como ha subido, ¿no? He ido a la Ikea, se encuentra en la Ikea ahora mismo, ahora mismo está rebajado de precios La verdad que un bonito precio, el cual te la puedes llevar Y obviamente no voy a hacer el montaje de la... de la silla En verdad, ¿por qué? Porque no creo que queráis verme editando el vídeo Bueno, editando el vídeo no, viéndome como monto la maldita silla esta, ¿vale? Espero que no me lleve mucho tiempo, porque me tengo que ir Y espero este vídeo tenerlo para, no sé, para lo mejor mañana, domingo No tengo ni idea, sinceramente, no tengo ni idea de cuándo lo voy a editar Pero espero editarlo pronto Así que bueno, chicos, espero que os guste este vídeo Y nada, pues de tirón pasaremos a lo que viene siendo la silla, chicos Ya montada, ¿vale? Así que ahora regresamos Bueno, chicos, ya está aquí, ya estamos... no está todavía montada Acabo de desembalarla toda entera Acabamos de sacarla de la caja Y esto es lo que ha pasado Está todo por aquí tirado en la cama Y aquí está la cama La verdad que está, de momento, muy bien empaquetada Y aquí tenemos, chicos, el manual de la silla Obviamente, os la dejaré en la descripción si queréis comprarla O queréis echarle un vistazo Obviamente, después, cuando terminemos de montarla Y ponerla en su sitio Haré una pequeña explicación de, bueno, de qué me ha parecido esta silla Y, bueno, cosas a favor y cosas en contra que quizás tenga o no, ¿vale? Así que, chicos, seguimos montando la silla de esta Marcus Esta silla Marcus, ¿vale? Que se llama así, chicos Así que ahora regresamos, cortecillo Y... Bueno, chicos Hemos terminado lo que viene siendo el montaje de la silla Gaming No, hombre, no es Gaming, chavales Pero sí hemos terminado ya el montaje Como estáis viendo, tenemos todo lo que viene siendo la de estos repletas por aquí Aquí está la silla antigua, no sé si está viendo Está en la hora de pagar un plano Y esa es la caja, ¿vale? Ahora empezaremos a hablar Pero antes, chavales Pero antes Os voy a enseñar la silla en el Z, chicos Pero esto, ¿qué es, chicos? No, hombre, chavales No es broma Es broma, chavales Es bromas Aquí tenemos Os voy a enseñar, sí, señor Os voy a de verdad a enseñar lo que viene siendo la silla Esto era una coña porque tenía muchas ganas de hacerlo, sinceramente Y os voy a enseñar ahora realmente la silla Así que, chicos, pequeño corte Y ahora regresamos Y... Como acabáis de ver, chavales Acabo de enseñaros la silla Aquí la tenemos, chicos Aquí la tenemos La verdad que es una increíble silla La verdad que está muy bien Muy buena de precio Pero antes Vamos a pegar otro pequeño corte Para ir empezando a hablar sobre los pros y los contras Con esta silla Y con la que tenía anteriormente Muy buenas, chicos Ya estamos aquí en la última parte de la silla Como estáis viendo Esta parte es nueva Está en la nueva silla Que estamos aquí Y bueno, chicos Cosas a favor O cosas en contra Que ha tenido esta silla ¿Vale? La primera Bueno, los primeros puntos negativos Por así decirlo Es el precio ¿Vale? Esta silla cuesta 169 euros Creo que era Pero la he encontrado 10 euros más barata Así que era el momento El momento justo Y positivo Para comprar esta silla Que la verdad que tenía muchas ganas De comprar una silla mejor ¿Vale? Con más calidad Porque Ahora empezamos con los puntos positivos Esta silla, chicos Como ya sabéis Yo mido 1,80m Soy muy, muy alto Y al tener 1,80m Me cojo Como estáis viendo Hasta la altura Perdón Hasta aquí Hasta aquí de la cabeza Casi toda la cabeza entera Me cubre toda la espalda Y toda la columna vertebral Me la pone bien recta ¿Qué pasa, chicos? Con esta silla ¿Vale? Os voy a enseñar la silla esta ¿Vale? Aquí No sé si la estáis viendo o no Ok Un momentito Aquí, perfecto Yo creo que sí Aquí, ¿vale? Esta silla, chicos Lo malo que tenía Es que Solamente me cubría Hasta lo que viene siendo La parte del hombro O sea Que daba todo el cuerpo Perdón Todo el cuello Y toda la parte de las cervicales Por así decirlo Sin sujetarse ¿Vale? Eso es una manera muy fea Y queda muy mal Porque luego llegas a tener Dolores de cuello De cervicales, etc No me ha sido mi punto Porque como yo hago deporte Y todo ese rollo Pues en teoría He podido fortalecerlo ¿Vale? Pero aún así Si te pegas Mucho, mucho, mucho tiempo Terminas con los hombros cargados Y con el cuello un poco dolorido Muchos direitos de caos Dulti, blacotopo No me he pegado Tres horas, cuatro horas Hablando en directo He terminado al final Con los hombros muy cargados Y con el cuello un poco Dolorido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La verdad Otra cosa, chicos Positiva que tiene ¿Vale? Esta silla Como estáis viendo ¿Vale? Que es el respaldar Perdón A ver que soy del nésico El respaldar que tenéis, chicos Este respaldar de esta silla nueva Es que es transpirable O sea Es de rejilla O malla Como queráis llamarlo ¿Vale? Que lo que pasa Es que en verano Por ejemplo Transpira mucho el aire Y no hace que sudes tanto Por ejemplo En este caso no Esta es Sky Que bueno Pues en frío Está muy mal Porque contiene mucho el frío ¿Vale? Es como estilo cuero ¿Vale? Contiene mucho el frío Y la silla está súper fría En este caso no En este caso La nueva silla Pues es transpirable Y no contiene mucho el frío ¿Vale? Otra cosa positiva, chavales Que vuestra madre Os va a agradecer Es las ruedas Las ruedas de esta silla Son de un material Que destroza el mármol Mi suelo de mi cuarto Y de mi casa Es de mármol Lo destroza Lo araña Le quita brillo Etcétera En este caso Estas sillas no Porque estas sillas son De silicona El cual no destroza mucho El mármol Y bueno Pues esto Va a estar bastante bien La verdad Para que no me engañas Sinceramente Otra cosa chicos Como todas las sillas Que también tienen De estos re equinables ¿Vale? Te puedes echar para atrás Por ejemplo Os lo voy a hacer ahora mismo Para si no me acuerdo mal Como era A ver A ver Perfecto Me puedo echar para atrás Perfectamente Sin ningún problema Hasta esta altura No me puedo tumbar Como para estar tumbado Y quedarme dormido Pero esta altura Está bastante Bastante bien Podría estar viendo Una película Sin ningún problema Y estar bastante cómodo Porque lo bueno Que tiene chicos Lo bueno que tiene Es que Esta silla chicos Esta silla Tiene una parte lumbar O sea ¿Qué quiere decir? Chavales Que por la parte De los lumbares Te lo agarres Con una sujeción Para que los lumbares Estén bien sujetos Y no estén Súper destrozados ¿Vale? Eso la verdad Que es bastante nuevo Porque luego Puedes conllevar A que si esas sillas No tienen esta parte Esa sujeción De lumbar Puedes conllevar A que tengan lumbar Y lumbar Chicos Por si alguien no lo sabe Lumbar es que Cuando te vas a agachar Te duelen Te tiran los lumbares Y los tienes de tu lado Una manera De prevenir lumbar Es hacer ejercicios De lumbares En el gimnasio O en tu casa Puedes hacerlo perfectamente De paso Te estoy enseñando Un poquito más De salud De bienestar Y todo para el cuerpo ¿Cómo se hace chicos? Y bueno ¿Qué más podría decir chicos? Bueno Los reposabrazos Son cómodos No tampoco son Nada del otro mundo La verdad Tampoco es que Diga yo Oh my goodness Que pedazo de reposabrazos Reposabrazos Normales y corrientes Con una textura Bastante plástico Pero es un plástico Bastante sólido El cual no araña Ni nada de este En este caso Esta silla si araña un poco Y era un poco molesto Pero bueno Eso tampoco es que Hay que decirlo mucho Y ahora chicos La pregunta del millón ¿Por qué me he comprado Esta silla Y no me he comprado Una silla gaming Que más o menos Andan por el mismo precio 150 euros Las sillas gaming Esas más o menos De calidad precio Normal ¿No? ¿Por qué? Porque si Porque es así Pero bueno chicos Me vais a preguntar ¿Por qué te la has comprado? Etcétera Pues chavales Me la he comprado Porque en Madrid Cuando estuve en Madrid El año pasado Estuve allí Estuve probando sillas gaming El cual no me llevaba Mucha atención Algunas eran cómodas Otras eran No sé qué No sé cuánto Y la verdad es que No me llama mucha atención Las sillas gaming Que sí pueden ser buenas Pero aún así No sé tío No lo veo yo Tan tan claro Una buena silla Y es importante chavales Tener una buena silla De escritorio O de oficina Como creas Esto es de oficina ¿Vale? Básicamente Por el hecho De que si te vas a pegar Mucho tiempo Delante de un ordenador O delante de una pantalla Necesitarás Una buena silla En este caso Yo soy informático Tengo que estar mucho tiempo Delante del ordenador Y luego Aparte de No olvides de YouTube Preparar el vídeo Estar en directo Etcétera Etcétera Conlleva a que Necesito una buena silla Para estar Bastante cómodo Sinceramente Hay gente que no se gasta ese dinero Que se lo gasta Yo que sé En otra cosa Pero antes de su comodidad Prefiere contarse en otra cosa Yo sinceramente recomiendo Que si os voy a gastar Un buen Un dinero X Gastarse un poco más X doble ¿Vale? Para tener un buen asiento Y estar cómodo Durante La grabación La jugabilidad Que juegan los juegos Yo que sé O durante el ordenador Porque hagan lo que sea ¿Vale chicos? Así que bueno Yo espero que no me haya Bueno He dado mi opinión Básicamente La silla gaming No me hace mucha gracia Las he probado Que sí que hay algunas Que son muy buenas Que son súper buenas Durables Pero cuestan 200-300 euros Y básicamente Tampoco una silla Tampoco te puede costar tanto ¿Sabes? Yo en esta silla Como ya os digo La dejaré en la descripción Por si alguien se las quiere comprar Bastante Por cierto Vamos a hablar un poquito Del montaje Y de como viene Embalada Perdón Me la he comprado Súper rápido ¿Vale? Me la he comprado en Ikea Como ya sabéis Yo vivo en Sevilla En Sevilla hay un Ikea Que bueno Está en la del ESU He ido allí La he comprado Una caja grande Pesa bastante Está muy bien La he abierto Súper bien embalada Todo metido en su sitio Con sus bolsas Con sus tornillos Con sus llaves Para abrirlas Que por cierto La llave la tenéis aquí Chicos ¿Vale? Esta es la llave Con la cual aprietan Los tornillos Vienen 5, 4 Creo que son 9 o 10 tornillos Más o menos No lo recuerdo muy bien Los dos tipos de tornillos Uno grande Otro chico Depende de donde lo vayas A ponerlo Y después el manual de instrucciones Que te viene perfectamente explicado Chicos Aquí la tenéis Este manual Que son 7 o 8 pasos Si no me equivoco Ahora mismo lo voy a decir Que no me acuerdo Creo que son 9 pasos Perdón 9 pasos 10 pasos 10 pasos Porque el último Bueno 11 11 11 Bueno básicamente Hay un par de pasos Que en verdad no merecen mucho Apenas Que cuentan como pasos Pero bueno 11 pasos Que los hacen en 0 comas Y tardan media hora Más o menos Porque estaba solo Y alguna vez La verdad que la silla pesa un poquito Pero bueno Yo creo que con ayuda de tu padre O tu madre O tu solo con tu hermano O tu mismo También puedes montarla Sin ningún problema Así que bueno chicos De verdad muy contentos de la silla Espero que os guste este vídeo Que apoyéis Comentarme que silla tenéis vosotros Y si utilizáis una silla mala Chicos Ahorrar dinero O pedirseos para la navidad De papá navajo O lo que sea Porque merece la pena Tener una buena silla Para estar trabajando O hacer vuestro hobby Que por ejemplo Jugar a la rosa Así que chicos De verdad Espero que os haya gustado Que os guste el vídeo Comentarme lo que ha parecido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chicos Objetivos de la misión Conseguidos